Marcos capítulo 1 versículo 21 dice que Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar y la gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con autoridad, algo completamente diferente a como lo hacían los maestros de la ley, los religiosos y de pronto bajo esa autoridad un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó ¿Por qué te entrometes con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, reconocen la presencia de Dios y este es el segundo encuentro que Jesús tiene con el mundo de las tinieblas el primero fue en el desierto cuando fue tentado y en esta serie lo pasé por alto porque lo habíamos visto en la otra serie que di acerca de que no estamos solos y a propósito va a salir muy pronto ese libro, es de mis favoritos, no estoy solo y el versículo 25 sigue diciendo pero Jesús reprendió al demonio, cállate sal de este hombre y en ese mismo momento el espíritu maligno soltó un alarido le causó convulsiones al hombre y luego salió de él por eso el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido que clase de enseñanza nueva es esta, se preguntaban con emoción tiene tanta autoridad hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes la Biblia dice en 1 Juan 3.8 que Jesús vino para destruir las obras del diablo en Colosenses 2.15 dice que Jesús desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz y en tres ocasiones en el evangelio de Juan Jesús dijo ha llegado el tiempo en primer lugar de juzgar a este mundo cuando Satanás quien gobierna este mundo será expulsado la segunda vez que dice que Satanás es el que gobierna este mundo es el capítulo 14 versículo 30 dice no, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes porque se acerca el que gobierna este mundo pero añade, él no tiene ningún poder sobre mí y la tercera vez es en el capítulo 16 versículo 11 él dijo el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado pues en Cristo nosotros tenemos autoridad sobre ese que gobierna el mundo Jesús nos dijo en Lucas 10.19 les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo pueden caminar entre demonios entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño Romanos 16.20 dice y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes sin embargo en 1 Juan 5.19 dice el mundo entero está bajo el control del maligno a pesar de la gran victoria de Jesús en la cruz sobre las tinieblas el mundo entero sigue bajo el control del maligno dice en 2 Corintios 4.4 Satanás quien es el Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen por eso son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia el mundo entero sigue bajo el control, el dominio de Satanás por eso hay tanta maldad en el mundo por eso le hacemos daño a la gente que amamos y ellos nos hacen daño a nosotros por eso hay plagas enfermedades ruina, pobreza odio, violencia y corrupción por eso se acaban los matrimonios y las familias y por eso como dice Isaías 5.20 a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno abran sus ojos nosotros no somos los raros es el mundo entero el que está bajo el control del maligno y es increíble que a pesar de tanto progreso que ha tenido el mundo no han logrado que la gente sea buena ¿por qué? porque el mundo entero está bajo el maligno ahora eso no quiere decir que Él es omnipotente no tampoco que Él es omnipresente entonces ¿cómo logra gobernar sobre el mundo entero? pues Él tiene su ejército bien organizado de ángeles, de demonios pero también de gente en el mundo que se deja usar por Él como lo dice Efesios 6.12 pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible lo que reina sobre el mundo invisible es mucho más grande que lo que vemos en el mundo natural pero luego habla de las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso gente que se está dejando usar por el mucho sin ni siquiera darse cuenta y contra espíritus malignos y una vez más dice de los lugares celestiales y nosotros como cristianos aunque tenemos esa victoria sobre Satanás así como Adán y Eva fueron engañados nosotros también podemos ser engañados por eso en 1 Pedro 5.8 el Señor nos dice estén alerta cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar a quien influenciar contaminar engañar obsesionar oprimir manténganse firmes contra Él y sean fuertes en su fe hace poco oí un chant de una comunidad que está promocionando el sexo contrario a la palabra de Dios un chant es algo que se repite una y otra vez y decían lo siguiente aquí estamos somos raros en inglés queer we are queer y venimos por tus hijos los convertiremos poco a poco y lo haremos tan sutilmente que no te darás cuenta esto está sucediendo hoy y muchos cristianos no se dan cuenta Juan 8 44 dice que Satanás el diablo es mentiroso y no solo eso dice padre de toda mentira es decir Él es el maestro es la mentira no hay nadie que lo iguale y usa su mentira para influenciarnos oprimirnos obsesionarnos controlarnos todo lo que Él hace lo hace por medio de la mentira como lo hizo con Eva en Génesis 3 1 le digo de veras Dios les dijo que si comen de ese árbol morirán no eso mismo está sucediendo hoy no morirán eso no es malo eso es amor o lo que sea Dios sabe que en cuanto que en cuanto coman del fruto prohibido se les abrirán los ojos y serán como Dios no necesitarán leer la Biblia no necesitarán venir a la iglesia no necesitarán orar ese es el engaño que creen ustedes que se mueve detrás de las películas una mañana de oración mientras Natalia oraba el Señor me dijo quiero que veas todo lo que se mueve detrás de esas personas atractivas bonitas llamativas alegres exitosas que ves en las películas y en las series detrás de esa famosa y cautivante escena de la película Titanic en donde Leonardo DiCaprio sale pintando a Kate Winslet que está totalmente desnuda sentada sobre un sofá nos lo muestran como arte como algo lindo pero detrás de eso hay hombres depravados sucios que se están dejando usar por el enemigo pero también hay gente linda entre comillas gente buena que se está dejando usar por las tinieblas para promover la agenda del diablo en contra de Dios pues después de esa escena tan llamativa sale la mujer que ella representa ya toda viejita no linda de 90 años no la muestran como como una abuelita y ella dice nada pasó porque él fue todo un caballero pero luego añade esa fue la escena o la experiencia más erótica en toda mi vida cuál es el mensaje que están oyendo las mujeres que para experimentar placer erotismo necesitan exhibirse que creen ustedes que se mueve también detrás de esas escenas atractivas y cautivantes de infidelidad en las películas porque lo presentan de tal forma que en nuestro interior lo estamos permitiendo no es que se justifica el marido fue un tipo malo así lo están haciendo o que creen que que viene detrás de esas escenas sexuales entre adolescentes o los besos entre hombres o entre mujeres pues detrás de esas escenas hay demonios que están promoviendo la agenda del diablo en contra de la familia y cuando hablamos de familia es la familia como Dios lo instituyó el papá la mamá y los hijos están promoviendo otras cosas como el alcohol como una vida de bajancia están promoviendo el humanismo y otras cosas más pero eso que vemos en las películas no es verdad todo eso es un montaje esos actores están siendo pagados para fingir placer para fingir felicidad para fingir que la están pasando bien pero no es verdad porque Satanás es el padre de la mentira y en esa misma mañana de oración después de el Señor revelarme diferentes escenas me dijo que quería que renunciara y echara afuera todo demonio que tuvo derecho o acceso a mi vida por medio de películas por medio de la música las redes sociales poniendo pensamientos o sentimientos en mi que ni siquiera yo sabía que estaban y esa mañana comencé a tener una liberación ahí delante de todo el mundo comencé a bostezar comencé a salir comenzó a salir lágrimas de mis ojos fui liberado esa mañana nos faltó tiempo pero seguí en mi tiempo a solas con el Señor renunciando y echando fuera al mundo espiritual de tinieblas porque el mundo entero está bajo el maligno en 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 nos dice que tenemos que perdonar para que Satanás no se aproveche de nosotros pues no ignoramos dice Pablo sus artimañas son maquinaciones malignas sin embargo hoy la mayoría de cristianos son ignorantes acerca del diablo acerca de los demonios algunos hasta dicen no no existen no se dan cuenta muchos cristianos que detrás de sus razonamientos ahorita mismo mientras hablo están pensando no creo detrás de sus ideas hay demonios lo dice la biblia romanos 1 21 a pesar de haber conocido a Dios de ser cristianos no lo glorificaron como Dios no lo honraron ni le dieron gracias sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y por eso se les oscureció su insensato corazón muchos cristianos no se dan cuenta que detrás de muchos de sus sentimientos también hay demonios la biblia dice que el enojo da lugar al diablo detrás del enojo hay un demonio detrás de la tristeza hay un demonio detrás de la angustia detrás de nuestras emociones hay demonios tampoco se dan cuenta que detrás de sus palabras hay demonios porque una vida quejumbrosa le abre las puertas a los demonios mi esposa les compartió la semana pasada del milagro de mi suegrita ya después de tres meses de estar casi muerta el Señor la sanó el único problema es que ahora está en mi casa es una bendición pero junto junto con ella entró un espíritu de queja la semana pasada vine de un viaje de estar ministrando en Guatemala y luego en México y cuando entré oí la música bien duro y eso en mi casa hay alabanza por todo lado pero siempre me le bajan el volumen y yo estoy ahí subiendo y me le bajan yo digo wow que pasó y mi esposa se sentó y me dijo te doy permiso para que cada vez que yo me queje tú digas vamos a orar y seguimos hablando y a los cinco minutos le dije vamos a orar ¿por qué? porque la queja le abre puertas a los demonios es lo más contagioso que hay dice número 11 4 que la gentusa extranjera que se mezcló con los judíos comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto eso es queja ay es que nos iba mejor antes eso es queja queja es hablar mal y dice y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse ahora muchos no lo ven como pecado solo añoraban las cebollas y los ajos eso no es pecado se llama queja y detrás de la queja hay demonios muchos no se dan cuenta que detrás de las películas que están viendo hay demonios detrás de la música que están oyendo hay demonios detrás del celular que miran todo el tiempo no hay una adicción peor en este momento que el celular suéltalo porque detrás de eso hay un demonio detrás de los juegos que juegan hay demonios no estoy diciendo que las adicciones sean demonios no pero detrás de las adicciones hay demonios o más bien hay demonios que te quieren volver adicto al alcohol a las drogas yo sé que la depresión y la ansiedad no son demonios claro que no pero los demonios se aprovechan de una persona con esa tendencia para esclavizarla aún más lo mismo hacen con las luchas sexuales y yo sé que en este momento muchos no están recibiendo lo que estoy diciendo porque detrás de eso hay un demonio y simplemente di renuncio a este demonio y así como el Señor cuando nos habló acerca del diezmo dijo probadme en esto yo les digo lo mismo pruébenlo durante uno o dos meses renuncien a todo demonio que está bloqueando su vida de oración bloqueando su liberación y se darán cuenta yo sé que no todo son demonios porque la Biblia nos habla de otro enemigo nuestro y es nuestra carne y la Biblia dice que la carne tiene que ser clavada en la cruz leo Galatas 5.24 los que pertenecen a Cristo es decir todos los que estamos acá han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de su carne de su naturaleza pecaminosa pero tristemente muchos acá ni siquiera han hecho esto aquí claramente dice que el que está en Cristo ha crucificado eso quiere decir que todos los días tomamos unos minutos para crucificar ese enojo esa impaciencia esa lujuria quizás si no todos son demonios pero si hay cristianos que ni siquiera claman su carne en la cruz pues con razón no creen en demonios ese deseo que tenemos nosotros de comer es un deseo de nuestra carne pero hay un demonio o hay muchos demonios que se aprovechan de nuestro deseo o de nuestros antojos para enfermarnos para traer un dolor de cabeza un dolor un demonio de diabetes dolor de cabeza enfermedad y muerte el egoísmo yo sé que es una obra de la carne pero detrás del egoísmo está el espíritu de narcisismo el deseo de controlar de manipular al esposo o a la esposa eso es la carne pero detrás de eso está el espíritu de Jezabel detrás de nuestro deseo quizás de ver un desnudo está un demonio de lujuria y también detrás de ese deseo de nuestra carne de ver algo en las redes sociales que nos ponga tristes porque esa es la carne no cuando hay un accidente queremos ver qué pasó pero lo mismo en las redes sociales qué están diciendo de mí o qué están diciendo de otro cristiano o qué están diciendo el gobierno es un deseo de la carne para sentirse triste detrás de eso también hay un demonio entonces crucifiquemos la carne pero también renunciemos a ese demonio y echémoslo fuera entonces así como esa manía el Señor me dijo que o empezó a revelarme todo lo que había detrás de muchas de las cosas que yo hacía Dios quiere que ustedes hagan lo mismo se llama discernimiento cuando Jesús le contó a Pedro y a los discípulos que él iba a ir a Jerusalén en donde tendría que padecer y terminaría clavado en esa cruz Pedro amablemente le dijo Mateo 16 22 Dios nos libre Señor eso jamás te sucederá a ti ahí no vemos nada demoníaco o si pero Jesús tuvo discernimiento porque no era una palabra de Dios ni tampoco de la carne de Pedro era algo demoníaco aléjate de mi Satanás representas una trampa peligrosa para mí porque en tu carne Pedro ves las cosas solo desde el punto de vista humano y por eso le abriste la puerta a un demonio así que pidámosle a Dios que Él nos revele el mundo espiritual de tinieblas que se mueve detrás de todo lo que hacemos que nos revele si lo que nuestra esposa nos está diciendo en cierto momento viene de Dios de ella o del diablo yo lo bajo ahora no le digo te reprendo Satanás porque el reprendido seré yo pero yo tengo discernimiento aún detrás de palabras dulces y buenas que me pueden gustar puede estar el plan del enemigo que nos revele que está detrás de nuestro razonamiento o de nuestros sentimientos porque los demonios pueden tomar algo que yo digo que Henry y Pelufo dicen para que una persona salga de aquí mal salga enojada y tome y tome decisiones determinantes me voy de la iglesia es que allá me dijeron me trataron porque no analizan si más bien en vez de ser nosotros fue un demonio que distorsionó lo que dijimos o aún nos pudo haber usado por eso también muchos dicen nuestro matrimonio se acabó detrás de esa frase hay un demonio siempre he dicho que muchas de nuestras grandes ideas son el resultado de oraciones no respondidas y yo podría pasar horas contándoles muchas grandes ideas que Dios nos ha dado pero surgió de una oración no respondida que hubiera pasado si en vez de buscar otro camino me hubiera enojado en contra de Dios es que Dios no oye las oraciones es que Dios tiene favoritos es que Dios pero no dejé que ese demonio controlara mis pensamientos ni mi razonamiento que el Señor nos revele que demonio hay detrás de las escenas que estamos viendo en muchas de las películas así como hablé del desnudo de Kate Winslet también hay otros como el beso de Tom Cruise en Top Gun esto fue en el año 1986 diciembre lo recuerdo muy bien porque durante un año no vi televisión ni vi películas y cuando entré a ver esta película y tuvieron esa escena de beso me afectó pero muchos no era nada porque porque nos están sensibilizando para aceptarlo pregúntele al Señor que hay detrás de ese beso homosexual en una serie tan linda como Good Doctor o ese beso lésbico entre dos niñas y cada uno tenía su novio pero querían experimentar o que demonio hay detrás de la violencia o el terror pero también que nos revele que hay detrás de las canciones de personas como Carl G cuando hace hace unos meses tuve que ir a predicar a una de las sedes no les voy a decir cuál y cuando llegué y aquí estoy cada tres semanas pero allá es casi cada dos meses les toca aguantarme por la pantalla cuando por fin voy espero ver a todos ahí con ganas estaba vacío y me dijeron no nos da pena decirle la razón pero es que muchos se fueron al concierto de Carl G yo dije no puede ser o sea no solo lo oyen sino que van a donde está esa plaga de demonios menos mal que de aquí nadie fue o espero es que acaso no tienen discernimiento y con las canciones de ella no se necesita ni discernimiento simplemente un diccionario pero detrás de eso se mueven demonios no estoy diciendo que ella haya hecho un pacto con satanás no lo digo lo que pasa es que muchos sin darse cuenta están siendo usados por el enemigo porque el mundo entero está bajo el maligno o que demonios creen ustedes que se mueven en las parrandas o en los clubes nocturnos está en primer lugar el demonio de infidelidad y luego el de celos porque la estás mirando porque fuiste a bailar con ella y luego el de violencia usted porque está mirando a mi mamá son demonios que están detrás de todo eso el alcoholismo las drogas que demonios creen ustedes que se mueven detrás de las fotos que vemos en las redes sociales uno es la pura envidia pero estos porque tienen ese yate y yo aquí ni canoa pura envidia yo sé que tengo fama de oponerme a los juegos pero lo hago ¿saben por qué? porque yo veo lo que muchos no están viendo porque hay un espíritu demoniaco de adicción que quiere robarle su vida hay un espíritu demoniaco de una vida insignificante de una vida de pereza eso es lo que se mueve detrás pero no hay discernimiento pero ahí viene una peor todavía que creen ustedes que se mueve detrás de las compras online si son una bendición y que siga Amazon y Rappi todo eso sin embargo tenemos que pedirle a Dios discernimiento porque detrás de eso está en primer lugar una adicción a las compras pero luego lo otro que quiere el enemigo es una vida encerrada en las casas igual que el juego que no nos relacionemos con las personas que no hagamos ejercicio que muramos temprano pero también en las universidades de hoy detrás de muchos maestros y detrás de muchos de los famosos está el espíritu del anticristo el espíritu del humanismo el humanismo pone el razonamiento por encima de la fe no, no es lo que Dios dice es lo que tú piensas es lo que tú crees pero sabían ustedes que todo pensamiento contrario a la palabra de Dios es una fortaleza mental y una fortaleza mental es un campo para los demonios dice 2 Corintios 10 4 usamos las armas poderosas de Dios no las del mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos quiero que nos pongamos en pie y le vas a pedir al Señor discernimiento y Señor te damos gracias porque todos los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo pero perdónanos porque no nos dejamos ser guiados por ti el Espíritu Santo los guiará a la verdad Señor revela todo lo que hay detrás de todo lo que hacemos y ahí con sus ojos cerrados van a pensar en las series que están viendo que hay detrás de eso las canciones que están oyendo en sus conversaciones en su adicción al juego a las compras o al celular Señor revela porque no queremos Señor que que el enemigo gobierne sobre nuestras vidas si el mundo entero está bajo el gobierno de Satanás pero no nosotros pero reconocemos que estamos en este mundo y podemos ser contagiados no te iguales no te compares no te acomodes el mundo trae sus males se diferente a lo que diga la gente se transformado Dios te haya mal no te iguales no te compares no te acomodes el mundo trae sus males se diferencia a lo que diga la gente se transformado Dios lo verdadero si les gustó este video pueden suscribirse al canal de el lugar de su presencia en YouTube de esa manera gozará de todos nuestros beneficios no te no te ¡Gracias!